¿Cuál es la oportunidad de ganar el Tartier con el ambiente que había? ¿Cuál es la oportunidad de ganar el Tartier con el ambiente que había? ¿Cuál es la oportunidad de ganar el Tartier con el ambiente que había? ¿Cuál es la oportunidad de ganar el Tartier? ¿Cuál es el Tartier? ¿Cuál es el Tartier? ¿Cuál es la oportunidad de ganar el Tartier? ¿Cuál es la oportunidad de ganar el Tartier? ¿Cuál es la oportunidad de ganar el Tartier?